El jefe mayor de la defensa de Israel aseguró que responderán al ataque de Irán de este fin de semana en respuesta al ataque a su embajada en Damasco. Un anuncio que se da pese a los llamados de la comunidad internacional a no escalar el conflicto en Medio Oriente. Y se cumple un año del inicio de la guerra en Sudán, en lo que la ONU califica como la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo, con 8 millones de desplazados y más de 14.000 muertos. Según Naciones Unidas, alrededor de 5 millones de personas están al borde de la ampluna. Y día histórico en Estados Unidos, Donald Trump es desde este lunes el primer expresidente en enfrentar un juicio penal en el caso por el pago a la ex actriz porno Stormy Daniels. Comenzó esta mañana en Manhattan el juicio, la conformación del jurado que ya ha terminado. A su llegada, Trump denunció una persecución política en su contra. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Israel. Allí el jefe del Estado Mayor de la Defensa del país, Hershu Halevi, aseguró que el ataque de Irán del sábado será respondido sin dar más detalles de cuándo o cómo se llevará a cabo el ataque. Unas palabras que llegan en medio del llamado a la moderación de sus aliados para evitar una escalada mayor con Irán. Escuchamos a Halevi. Mientras miramos hacia el futuro, consideramos nuestros pasos y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y drones en territorio del Estado de Israel encontrará una respuesta. Como adelantábamos, varios países occidentales se han sumado al pedido para que Israel e Irán busquen alternativas que eviten una escalada aún mayor del conflicto en Medio Oriente. Por su parte, Irán aseguró que su ataque fue moderado, pero que responderá de inmediato si Israel toma represalias. El informe es de Manuel Acano. Las reacciones tras el ataque de Irán a Israel no cesan. Varios países occidentales buscaron desescalar la tensión en Medio Oriente con pedidos de cautela. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que hará todo lo que está en sus manos para que el conflicto no se intensifique. Condenamos, intervenimos y hoy haremos todo lo posible para evitar que la situación estalle, se intensifique y, por lo tanto, trataremos de convencer a Israel de que no debemos responder con una escalada, sino más bien aislar a Irán. Unas declaraciones similares a las del ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, que resaltó que Israel contuvo con éxito el ataque iraní. Creo que Israel está perfectamente justificado para pensar que deberían responder porque han sido atacados, pero los instamos como amigos a pensar tanto con la cabeza como con el corazón, a ser inteligentes y duros y reconocer que Irán sufrió esta derrota porque el ataque fue un fracaso. Por su parte, Irán afirmó que Occidente debería apreciar lo que catálogo de moderación en su respuesta tras el ataque israelí a su consulado en Siria. En lugar de hacer acusaciones, los países occidentales deberían apreciar la moderación y las acciones responsables de la República Islámica de Irán hacia la estabilidad y la seguridad en la región. Los países occidentales deberían culparse a sí mismos y responder ante la opinión pública por las medidas que han tomado contra los siete meses de crímenes de guerra cometidos por Israel. Además, según citaron medios iraníes, el ministro de Exteriores de ese país habló con su homólogo británico y dijo que aunque el país no buscará aumentar las tensiones, respondería de inmediato si Israel toma represalias. Anteriormente hablábamos con Ignacio Bartesayi, el exdoctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Uruguay. Le preguntábamos sobre el tipo de respuesta que podría llevar a cabo Israel y la defensa ante el ataque iraní. Y estamos pensando en algo focalizado, algo que no sea un ataque tan masivo al territorio de Irán como lo hizo el propio Irán con Israel. Si bien es cierto que era un ataque que ya se sabía que iba a suceder, lo sabían las potencias europeas, lo sabía Estados Unidos, el Pentágono. La forma y la modalidad que lleva adelante con esos misiles y drones que, por supuesto, por donde fueron lanzados demoraron mucho en llegar al territorio. Es una prueba que Irán estaba haciendo de la capacidad de defensa de Israel, que funcionó muy bien. Pero también lo que funcionó de forma muy buena es el accionar de las potencias occidentales que apoyaron firmemente a Israel, que lo estaban cuestionando por la guerra en Gaza, que, por supuesto, está generando una consecuencia humanitaria, que es una de las críticas que tenía Netanyahu. Seguimos hablando del conflicto en la Franja de Gaza, donde Israel sigue con sus bombardeos, aunque ya hace una semana las tropas israelíes abandonaron Han Yunis, en el sur de la Franja. Entre tanto, miles de residentes desplazados por la guerra continúan volviendo a sus hogares en la ciudad. Muchos lo han perdido todo en estos ocho meses de guerra y han regresado a un paisaje de ruinas y destrucción. Les contamos más en el informe. Tras verse obligados a huir hace meses, los gazatíes regresan a sus barrios de Han Yunis para no encontrar más que escombros. Sairon Ram, fisioterapeuta, dice que lo ha perdido todo. Este es mi apartamento. Llevo 20 años trabajando por mi futuro. Ahora todo ha desaparecido. ¿Qué hemos hecho mal? Nadie de nuestra familia es miembro de ninguna facción. Mientras Ali, su hermano no puede creer que su casa pueda ser un objetivo. Un ataque golpeó la zona. No esperábamos que atacaran aquí. Volvimos a casa y nos sorprendió el nivel de destrucción de la casa y de toda la zona. Señalada como una zona segura para los civiles al comienzo de la guerra, en diciembre se produjeron los primeros ataques aéreos contra la ciudad y la llegada de las tropas israelíes ese mismo mes hizo que miles de civiles huyeran hacia el sur. La retirada de Israel se produjo el 7 de abril, cuando el ejército afirmó haber cumplido diversas misiones en la zona. A pesar de ello, el lunes por la mañana, decenas de nuevos ataques dejaron varios gazatíes heridos que fueron rescatados entre los escombros y trasladados a hospitales. Hablamos ahora de Sudán, en donde este lunes se cumple un año del conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido que marca la tercera guerra civil en el país. Una guerra en la que ya han muerto más de 14.000 personas y que está sumiendo al país en una hambruna que, según la ONU, podría llevar a la muerte a más de 200.000 niños. Desde el Programa Mundial de Alimentos advirtieron de la gravedad de la situación. Esta es una situación desesperada. Podría ser y probablemente será la mayor crisis humanitaria de hambre jamás vivida en el mundo. Y por eso tenemos que intervenir y detener esto. Tenemos que ser capaces de impedir que la gente intente desesperadamente salir del país. Número uno, pero número dos, debemos garantizar que los que aún quedan puedan comer y alimentarse. Pero de nuevo, se necesita acceso y un acceso seguro para nosotros poder hacerlo. Esta semana en France 24 dedicamos una serie de reportajes a los conflictos invisibilizados por la guerra en Gaza y en el siguiente informe les hablamos precisamente de Sudán. Hasta el momento este conflicto parece lejos de terminar y este mismo lunes los países que forman la Conferencia de París sobre Sudán informaron que donarán más de 2.000 millones de euros en ayuda humanitaria. Samuel Salgado nos hace un repaso. Es otro de los conflictos olvidados en el Mar Rojo con implicaciones geoestratégicas en el comercio de oro y petróleo. La Tercera Guerra Civil de Sudán cumple un año. Cerca de 14.000 personas han muerto y otras 8 millones han sido desplazadas, según la ONU, organización que ha fracasado en sus constantes llamados a un alto el fuego, el más reciente para el Ramadán. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para abordar la situación humanitaria y lanzó una advertencia. Sudán posiblemente está en camino de sufrir la peor crisis de hambre en el mundo. 18 millones de sudaneses están en riesgo de hambruna, es decir, un tercio de la población total del país africano. El conflicto estalló en abril de 2023 tras semanas de tensión entre las Fuerzas Armadas de Sudán al mando de Abdel Fattah al-Burján y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido o RCF por sus siglas en inglés, con Mohamed Hamdan Dagalo a la cabeza. Abdel Fattah al-Burján trató de integrar a los paramilitares de las RCF a las filas del ejército regular, pero falló. Ambos grupos armados se habían aliado anteriormente para derrocar a la sangrienta dictadura de Omar al-Bashir, episodio conocido como la Revolución Sudanesa que finalizó en 2019. Luego del fin de la dictadura al-Bashir que duró más de 30 años, Abdel Fattah al-Burján prometió un gobierno civil para la transición democrática. Honorables ciudadanos, se establecerá un consejo militar para representar al Estado soberano y se formará un gobierno civil acordado entre todas las partes. Pero el pasado militarista de Sudán ganó sobre la novata voluntad democrática y al-Burján no cumplió su palabra. En octubre de 2021 volvió a aliarse con los paramilitares para dar un golpe de Estado que lo mantiene en el poder hasta ahora. Actualmente las RCF cuentan con 200.000 combatientes, solo 100.000 menos que el ejército regular, una cifra semejante de soldados que ha hecho que los combates sean feroces. El contrabando de oro y petróleo a través del Mar Rojo hacen lucrativa la guerra. Estados Unidos acusa a Rusia de controlar varias minas de oro con el apoyo de los paramilitares de las RCF, pero Moscú lo niega, mientras que Egipto es señalado de apoyar al ejército sudanés. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos y la facción de Jalifa Haftar en Libia respaldarían a las RCF. Hablamos ahora de Venezuela y de las sanciones que Estados Unidos había relajado a cambio de dar pasos en dirección a unas elecciones libres en julio. Este lunes Washington afirmó que no renovará la licencia que alivió temporalmente las sanciones al petróleo y al gas y que expira este jueves, excepto si el gobierno de Nicolás Maduro se compromete a elecciones libres y justas. Vamos hasta Nueva York, en donde acabó la primera jornada del juicio penal del expresidente estadounidense Donald Trump. El exmandatario acudió a la selección del jurado en el caso por el pago a la exactriz porno Stormy Daniels. Trump se convirtió de este modo en el primer exmandatario del país en enfrentar un caso penal. Se le acusa de fraude por el encubrimiento de los pagos hechos a su exabogado Michael Cohen para que comprara el silencio de la actriz sobre una supuesta relación extramatrimonial. Para Trump el juicio es una persecución política en su contra. Este es un asalto a Estados Unidos. Nunca antes había sucedido algo así. Nunca ha habido algo así. Esta es una persecución como nunca antes y nuevamente es un caso que nunca debería haberse presentado. Es un ataque a Estados Unidos y es por eso que estoy muy orgulloso de estar aquí. Este es un ataque a nuestro país. País que está dirigido por un hombre incompetente que está muy involucrado en este caso. Esto es realmente un ataque a un oponente político. Así que es un gran honor para mí estar aquí. Un ataque a un oponente político, eso es todo. Los fiscales del juicio han pedido 3.000 dólares de multa a Donald Trump por lo que denominaron una campaña de presión contra su exmediador y un probable testigo saltándose así una medida de silencio. Entre tanto, a las afueras del tribunal se han podido ver las contradicciones que crea el expresidente en la sociedad estadounidense. Grupos de detractores y partidarios del magnate se agolparon allí. Donald Trump es el primer expresidente estadounidense en enfrentar un juicio penal. La fiscalía acusa a Trump de no declarar pagos a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio y de falsificar documentos para ocultar información clave durante la campaña electoral de 2016, mientras que el expresidente ha dicho que es víctima de una persecución política. Fuera del tribunal, dos manifestaciones a favor y en contra del expresidente tomaron las calles, que estuvieron divididas. Bueno, no va a ser justo. Y como dije, si el hombre pisa una cucaracha van a tratar de condenarlo por asesinato. Y este no parece el país en el que crecí. Es aterrador y horrible. Y la gente no habla ni dice nada. Y la gente no habla. Sí, se pagó dinero por silencio, pero se pagó con el fin de acallar la información que él sentía que sería perjudicial para su campaña. Por lo que realmente se trata de interferencia electoral. El juicio es uno de los cuatro casos que enfrenta Trump y que podría extenderse durante todo el mes de mayo. Es, además, el único que se decidirá antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Trump se ha declarado inocente, pero expertos legales y dos encuestas de Reuters e Ipsos indican que un veredicto de culpabilidad podría perjudicar sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Y comienzan los ensayos de cara al encendido de la llama olímpica que se realizará este martes. El escenario será en las ruinas de la Antigua Olimpia, donde nacieron los Juegos de la Antigüedad y la ceremonia presentará una sola variante. El traje de las actrices, que representan a las sacerdotisas, que será un vestido listado en lugar de la habitual túnica blanca. Se trata de una ceremonia clásica. Una intérprete se presenta frente al Templo de Hera y pide permiso a los dioses del Olimpo para encender la llama que el 8 de mayo llegará a Marsella para iniciar el relevo en territorio francés. Así cerramos este informativo. Pues sigan con nosotros aquí en France 24.